Y las triangulaciones de Boca, todo el tiempo le dan superioridad numérica. Arsenal tiene dos para un movimiento que suele ser de tres de Boca y hasta de cuatro. Fue duro con el codo para adelante y le queda la pelota ahora a Colmán. Colmán, mientras el centro tiene el descuento. ¡Gol! De Pitón. ¡Gol! ¡De Arsenal! ¡De Arsenal! ¡De Arsenal! Minuto 28 aparece Pitón. Pedió a falta izquierdose al comienzo de la jugada, señoras y señores. ¡Descuenta Arsenal! Ahora lo gana Boca, pero lo gana dos a uno. Quedó muy abierto Boca. Con Figal y Sandes. Dando espacio. Excelente gestión del delantero para habilitar a Pitón. No hay falta sobre izquierdose. Y después el movimiento de Colmán es brillante. Aprovecha la distancia que hay. Izquierdo sale, mientras que Sandes y Figal no acompañan ese movimiento, ese intento de anticipo.